La parte final de TN Meridiano, veo una información que nos hace saber 7dia.com.do que es un periódico de la plataforma de ACD Media y da cuenta de que el Banco de América cierra cuentas con su lado dominicano en Miami hasta ahora no se tiene la información precisa de por qué se produce esto pero es una información que le ha llegado al periódico 7dia.com periódico digital de ACD Media, tal y como he dicho y luce ser inquietante Señores, al final del programa queremos resaltar lo penoso, lo doloroso que fue el incidente de ayer con unos tres muertos y posiblemente cuatro cuando un evanista que se quejaba de que frente a su establecimiento a su negocio le habían hecho varios robos y no había tenido ninguna solución en materia policial y que el Ministerio Público y Judicial reaccionara y este ciudadano dominicano se atrincheró en su casa y entonces produjo disparos a civiles y entre ellos heridos de parte de la policía que en todo lo que hubo desde horas de la noche temprano fue como a las 12 y algo de la noche ya casi la madrugada entonces se abatió al pobre señor dominicano, ciudadano, trabajador y que según los reportes de sus vecinos era un hombre de bajo perfil y un hombre tranquilo ahí aparecen dos datos, el tema de la seguridad en el país el tema de la delincuencia y la resolución de parte de las autoridades y evidentemente tenemos una policía que no tiene un protocolo adecuado que hubo que esperar horas infinitas y estar ahí en la desazón y la inexperiencia y la impotencia de la República Dominicana ojalá las autoridades de la Policía Nacional el gobierno, el Ministerio Público y Justicia presten atención a hechos tan horripilantes tan tristes, tan dolorosos como los que acontecieron anoche señores llegamos al final de ENA Meridiano están invitados para el próximo lunes al mediodía está anunciado aguas en este fin de semana y ya veremos cómo reaccionamos frente al devenir y la buena opinión y el buen deseo para todos los dominicanos y dominicanas buenas tardes, feliz fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!